Durante la mañana de este lunes, una patrulla del Grupo Operaciones Especiales volcó en la carretera Lázaro Cárdenas-Aquila. A consecuencia del percance, nueve oficiales sufrían heridas menores, de acuerdo con lo referido por contactos policiales. Trascendió que el incidente fue a la altura del kilómetro 77, en las inmediaciones de la localidad de Caleta de Campos, ubicada en esta demarcación de Lázaro Cárdenas. Entre los agentes que resultaron lastimados están Raúl H., el chofer, Amalia O., Omar César R., Jesús Eduardo R., Georgina C., Iván L., Ana Laura B., Ricardo V. y David Z. Todos los pacientes fueron canalizados a recibir atención médica a un osocomio de este puerto. La unidad siniestrada está marcada con el número económico 3416. Voces allegadas al tema dijeron que los uniformados se dirigían a cubrir la inauguración de la estación naval avanzada en la comunidad de La Placita, en la demarcación de Aquila.